Todo, estarlo investigando, estar entendiendo todo su caminar, todo su legado, toda su trayectoria, porque la investigación, el research nunca para, siempre estás constantemente viendo entrevistas, viendo su vida, etcétera, y es increíble lo que por ese hombre pasó y cómo puso él solito la música ranchera en el mapa mundial, él solito, y eso es muy, muy bonito, espero que les guste mucho la serie. Yo creo que este es un momento importante, esa parte que él menciona de hacer el research, de conocer sobre eso, hace poquito veíamos, claro, es un personaje que conocemos muchísimo, que conocemos sus parejas, su forma de hablar, que Omar Chaparro lo imitaba muy, muy bien a Don Chente Fernández, pero también, ojo, la competencia va a estar fuerte, porque mientras Camila está haciendo esta bioserie, también en México, Pablo Montero está preparando la otra versión que está haciendo junto al productor Juan Osorio, entonces va a estar muy, pero muy bueno. Vienen las comparaciones de a quién le quedó mejor, pero bueno, ambos están haciendo una labor increíble para poder interpretar al charro de buen titán, así que hay que ver ambas.